DJ TopoPixer Y ahora, los cueros En el mejor video De una flora llena de pelo Ay, adornando suerte De una flora llena de pelo Ay, adornando suerte Ay, es por eso mi de pelo Mi grabación y mi verdura Ay, es por eso mi de pelo Mi grabación y mi verdura ¡Hey, DJ! Por eso me desvelo, guapita ¿Cómo no han de caosarme Esos poquitos de hileros? ¿Cómo no han de caosarme Esos poquitos de hileros? Si me parece estar girando Vaya que cielo lo lancero Si me parece estar girando Vaya que cielo lo lancero ¡Vamos a la guapita! ¡Y tomando chichita! Si en tu casa no me quieren Yo no tengo preocupación Si en tu casa no me quieren Yo no tengo preocupación Solo quiero que todos sepan Que mío es tu corazón Solo quiero que todos sepan Que mío es tu corazón Así, guapita Bailando Alcando el centro Y dando la bolita Y ahora, los huevos ¡Hey, DJ! ¡Hey, DJ! Dicen que robar es malo, querida 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 Elfimista Pero si un beso me diera Dicen que robar es malo, querida Pero si un beso me diera Dicen que robar es malo, querida Un ladrón como se enlazal , querida Un ladrón como se vea bien, querida Un ladrón como se y a quien poca Mi princesa Mi princesa Hey DJ El mejor DJ DJ Trabajando Nuestra resulta Música 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 Ay que bonito como se tiene, ay que bonito como se tiene, ay debajo de esas pestañas, ay debajo de esas pestañas, hija, ay te lo quisiera saber, ay te lo quisiera saber, ay si me quieres no me engañes, si me quieres no me engañes, hija Música 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 De arriba abajo abajo buscando otro cariño para olvidarte, de arriba abajo abajo buscando otro cariño para olvidarte, si no lo encuentro que le voy a hacer contigo mismo me voy a quitar, si no lo encuentro que le voy a hacer contigo mismo me voy a quitar Música 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 Con el zaparro que me pongo yo, con la guitarra que te hago bailar, con el zap,.m zodiac Música Cuando nos quieras por reconocer Todo el cariño que te da Cuando nos quieras por reconocer Todo el cariño que te da Regresarás por donde te encontré Porque el remedio ya lo tengo Regresarás por donde te encontré Porque el remedio ya lo tengo ¡Va la guandrilla! ¡Gosta! ¡Va la guandrilla! ¡Hey DJ! ¿Estás escuchando? Nunca cortes una flor Y la vas a marchitar Nunca cortes una flor Y la vas a marchitar Nunca pienses que a un amor Tú lo vas a traicionar Nunca pienses que a un amor Tú lo vas a traicionar Que te pare ese amorcito Que nos quieres separar Que te pare ese amorcito Que nos quieres separar Como si la ausencia fuera Te me dio para olvidar Como si la ausencia fuera Te me dio para olvidar Y para la colonia de ecuatorianos ¡Reding en el país! ¡Vosa Marquitos Cisneros! ¡Allá en Mérida! ¡DJ! ¡Rabajando! Eres bonita y hermosa y más linda que una flor Eres bonita y hermosa y más linda que una flor Como la macella rosa, solo piensas de tu amor Como la macella rosa, solo piensas de tu amor Yo tenía una guambita, ahí en el barrio Tiribota Yo tenía una guambita, ahí en el barrio Tiribota Ay a la cual yo la quería, como se lo merecía Ay a la cual yo la quería, como se lo merecía Que te lo merecías, porque eras linda Ay recordando tu cariño, ay mi guambita caprichosa Ay tu besito salame, ay tu sonrisa engañosa Ay tu sonrisa engañosa Y esta guambita, esta guambita Ay tu sonrisa engañosa DJ Toto Mixer El Toto Mixer Ay tu sonrisa engañosa Ay tu carita así morosa Ay tus ojos color de mar Ay tu carita así morosa Ay tus ojos color de mar Ay tu boca roja manzana Ay dulce miel es tu besar Ay dulce miel es tu besar Donde tú49 de mar Ay tu amor Ay tu amor Ay tu 보고 Ayer vestías como una rosa, ese ratito me da morir Ayer vestías como una rosa, ese ratito me da morir Cuando te veas como uno y otro, ese ratito te dejaré Cuando te veas como uno y otro, ese ratito te dejaré Ayer vestías que me querías, yo no quería volverte a ver Ahora te quiero, ahora te adoro, ahora me dices no devolver Ahora te quiero, ahora te adoro, ahora me dices no devolver No devolver me dices papilla, ya vamos a ver Regresa pronto, amor innato, jamás me dices no devolver Regresa pronto, amor innato, jamás me dices no devolver Aquí yo te estaré esperando para entregarte mi corazón Aquí yo te estaré esperando para entregarte mi corazón Todo mi corazón Solo si sabes como te quiero, no te pares, solo si sabes como te quiero, no te pares Ya ves tus hijos, te están sufriendo, no te da pena verle llorar Ya ves tus hijos, te están sufriendo, no te da pena verle llorar Dándolo a vuestro guampita, con gusto, con buena gana, así se baila Y ahora los vuelos ¡Gracias! ¡Ay, tus ojos son dos, pero es palomitán! Y tu boca es tu manantial, hay palomitán ¡Ay, tanto añoro que es cerca, palomitán! ¡Ay, tu amor incondicional, hay palomitán! ¡Ay, yo no dejaré llamarte palomitán! ¡Ay, con razón o sin razón, hay palomitán! ¡Ay, ni tampoco de soñarte palomitán! ¡Ay, tú estás en mi corazón, hay palomitán! ¡Ay, tú estás en mi corazón, hay palomitán! ¡Ay, tres veces cogí la pluma palomitán! ¡Ay, tres veces se me cayó ahí palomitán! ¡Ay, tres veces se me cayó ahí palomitán! ¡Ay, tres veces dije tu nombre palomitán! ¡Allí jamás se me olvidó, hay palomitán! Allí jamás se vio todo el palomitán El Flor Pite Hay tanto ansío que te quieras palomitán Hay tanto ansío que te quieras palomitán Allí llevarte a te la cara y palomitán Allí llevarte a te la cara y palomitán Hay tenerte siempre a mi lado palomitán Hay tenerte siempre a mi lado palomitán Allí no déjate de amar a y palomitán Allí no déjate de amar a y palomitán Y ahora los fueron Y ahora los fueron Víjate a todo el palomitán El amor que por ti siento este canto está El amor que por ti siento este canto está Para que tengas presente que te quiero corazón Para que tengas presente que te quiero corazón Hoy estás con alegría disfrutando al cielo Hoy estás con alegría disfrutando al cielo Cantas, bailas, dando vueltas yo por verte voy Cantas, bailas, dando vueltas yo por verte voy ¡Hey DJ! Y ahora los fueron El mejor DJ El otro lado del río El otro lado del río El otro lado del río Y en el suspiro de pilla ¿En dónde estará mi amor? Y en el suspiro de pilla ¿En dónde estará mi amor? Uy hay mantami, chamus gani Uy hay mantami, puri ni Uy hay mantami, chamus gani Uy hay mantami, puri ni Uy hay mantami, chamus gani Y en el suspiro de pilla Y en el mensaje Pisco Arbolito destrozado, ¿Qué sombra puedes hacer? Arboluto desocado que sombra puedes hacer Corazón tan ocupado que a vos puedes ofrecer Corazón tan ocupado que a vos puedes ofrecer Uyay mantami, chamitami, uyay mantami, uri ni Uyay mantami, chamitami, uri ni DJ trabajando Y ahora los fueron Música Ay al trasito de mi casa, guampián Ay al trasito de mi casa, guampián Ay así llora una torcada, guampián Ay diciendo que estoy casado, guampián Ay no le creas a mochito, guampián Ay no le creas a mochito, guampián Ay así no somos solteros, guampián Ay de suecito nos casamos, guampián Ay con la bendición de Dios de guampián Música 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 Caminemos, caminemos, caminemos que ya están Llegaremos, caminemos, caminemos que ya están Llegaremos a tomar el guarantito de mi hijo Guachalá, a tomar el guarantito de mi hijo Guachalá Música Música En el ámbito son paperos, cantabiertos ganaderos En el ámbito son paperos, cantabiertos ganaderos Hay caminemos, caminemos que ya están Llegaremos Hay caminemos, caminemos que ya están Llegaremos a tomar el guarantito de mi hijo Guachalá, a tomar el guarantito de mi hijo Guachalá Música Y más tíos tomateros en Ibarra, nogadero Y más tíos tomateros en Ibarra, nogadero Hay caminemos, caminemos que ya están Llegaremos Caminemos, caminemos que ya están Llegaremos a tomar el guarantito de mi hijo Guachalá, a tomar el guarantito de mi hijo Guachalá Música Y para que baile mi amorcito Allá en Callape Música Dijito comienza El mejor DJ Música Eres la prenda más linda, amorcito Y de mi amor la consentida, y eso sí Eres la prenda más linda, amorcito Y de mi amor la consentida, y eso sí Seré tuyo hasta la muerte, amorcito Te amaré toda la vida, y eso sí Seré tuyo hasta la muerte, amorcito Te amaré toda la vida, y eso sí Música En las buenas y en las malas, esto sí, me tendrás siempre a tu lado, amorcito En las buenas y en las malas, esto sí, me tendrás siempre a tu lado, amorcito Cual paloma con sus alas, esto sí, te daré yo mi cuidado, amorcito Cual paloma con sus alas, esto sí, te daré yo mi cuidado, amorcito Estás escuchando Y ahora sí comenzó la fiesta Con Bayron Flores He de amarte de querer Ay me decías corazón He de amarte de querer Ay me decías corazón Ha pasado corto tiempo Y te olvidaste sin razón Ha pasado corto tiempo Y te olvidaste sin razón Cuando te vayas al puente Te hará falta el amor mío Cuando te vayas al puente Te hará falta el amor mío Sentirás que estoy presente Cuando veas el mancolio Sentirás que estoy presente Cuando veas el mancolio ¡Hey DJ! ¡Viva un aguambrita! ¡Allí va a montarlo! ¡Baila! DJ Photomixer DJ Photomixer Baila con Guambrita El mejor viste Baila con Guambrita Mi gusto y buena gana Si algo de ti te hace falta Aquí está mi corazón Si algo de ti te hace falta Aquí está mi corazón Mi cariño, mi alegría Y también mi gran pasión Mi cariño, mi alegría Y también mi gran pasión Así es Guambrita Mi cariño para ti Para que baile mis voces Si es la suerte Mi destino contigo Me dejas dar Si es la suerte Mi destino contigo Me dejas dar Que le pese Que le pese Que yo tengo que reinar Que le pese Que le pese Que yo tengo que reinar Que la dicha y la alegría Te acompañe en este mundo Que la dicha y la alegría Te acompañe en este mundo Y que tengas noche y día Este cariño profundo Y que tengas noche y día Este cariño profundo Este cariño profundo De Pairo Solis Para que yo se me guste De Gallandre 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 De Gallandre